Aquí tenemos 8 sensores por debajo de este nido Son sensores inductivos Detectan los pines de estos conectores para sensores Como ahorita que están completos Cada pieza tiene 2 pines Entonces presionamos el botón Y los manda un contenedor azul Que es de piezas buenas Y entonces los vamos a para acá Y vamos a poner un conector que traiga un pin corto Presionamos el botón Y los manda el contenedor rojo Que es donde van las piezas malas Las de buenas van a caer hacia acá Cuando todas las piezas son buenas Estas pistolas las marcan con un punto Ahora van a caer hacia acá Profe, pásenme ese idioma Por favor Por favor Puedes repetirlo otra vez Por favor Las manos Y esto que función tienen Estas son las guardas de seguridad Está ¡Gracias!